Hola chicas, chicas, bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo, también muchísimas gracias a todos, todos, todos los que estáis dando like a todos los que comentáis, a todos los que compartís el contenido, a todos los que estáis en los directos y a todos los que estáis en redes sociales muchísimas gracias, no sé si estáis atentos a las redes, pero os recuerdo que las redes tienen campañas especiales que no tienes de forma habitual, vale, así que estad atentos, por favor, ese follow en redes sube importante primero, para saber los directos, segundo, para tener las promociones extra y tercero, porque habrá cositas que solo podéis ver a través de las redes así que yo que vosotras estaba muy, muy, muy atenta, vale, y para todos los que estáis ahí siempre en los directos y para todos los que venís nuevos, novísimos, hoy os traigo el calendario de directos, vale, para saber qué podemos esperar de este mes y qué os traigo, porque os traigo un mesecito, uff, cómo os traigo el mesecito, chicas, tenemos una cantidad de directos bárbara empezando por hoy, hoy día uno, tenemos un mega directo de abre caminos, chicas, hoy traemos el directo de velas abre caminos con las velas bifásicas, las blancas y las negras, que os gusta tanto, este mes tendrán un tic especial sobre todo las blancas, porque voy a hacerlas con un aceite diferente y con ingredientes que se ajustan más a la temporada en la que estamos así que os darán un empujón especial, vale, así que preparadísimas que viene el abre caminos con toda su alma, vale que siempre viene bien empezar el mes con apertura de caminos, ya lo sabéis chicas, o sea, después de todo el follón que hemos pasado con Mercurio retrogrado, que si sí, que si no, que si Mercurio nunca se decide, ha sido un mondongo y vosotras lo sabéis, así que nada como poder abrir un poquito los caminos, mejorar un poquito la situación y poder hacer un poquito de, ¿cómo decirlo?, un poquito de sabrosura, un poquito de mejor energético, un poquito de éxitos hay una lluvia de éxitos, vale, in my face, in my skin, vale, así que hoy viernes 12 de la noche, hora española día 1, directo de abre caminos, y del día 1 pasamos al día 6, que tenemos directo de ritual sueña conmigo, vale un ritual para que sueñe sin parar con vosotras, además, para este ritual os haré una explicación bastante larga, vale os haré un vídeo explicativo bastante largo, porque es un ritual que funciona maravilloso pero, pero maravilloso, o sea, os lo digo así, pero tenéis que ser muy concretas con algunas cosas y yo os explicaré qué necesito para este ritual, pero es un ritual que os prometo que desde la primera vez que lo hice me ha funcionado 100 de 100, vale, a mí y a cada persona que se lo he hecho no hay una persona a la que se lo haya hecho que no le haya funcionado, seríais la primera así que tenedlo en cuenta, y con este ritual tan potente pasamos a el viernes 8, a las 12 de la noche, hora española os traigo el primer directo gratuito del mes, y digo el primero porque no va a ser el último no va a ser el último, no va a ser el último, vale además es directo gratuito en el que tendré todas las tiradas disponibles, vale, quiero tenerlas todas disponibles me resulta muy interesante poder hacer este directo tan prontito en el mes porque es un directo que siempre me gusta hacer, estaba en duda si hacer ahora gratuito o hacer el de encuentros astrales, pero prefiero hacer el día 8 el directo gratuito, vale así que, tenéis, hoy viernes abre caminos, el miércoles de la semana que viene sueña conmigo después gratuitos, y el lunes 11, que os ha gustado mucho, que lo pasamos súper bien un café con sil, bueno, un chocolate, un té, unas pastas con sil, vale a lo mejor de hecho, os traigo unas pastitas y os enseño un poco también las propiedades de la comida bruja vale, también sería muy muy interesante, y veréis por primera vez mi tapete que no os he enseñado nunca, el tapete que uso muchísimas veces para hacer las tiradas el que está pintado por mí con un diseño especial dedicado hacia mí qué egocéntrico ha sonado eso, pero es porque yo me siento más cómoda con ese diseño, vale ni más, ni menos entonces, café con sil, el día 11 lunes a las 12 de la noche, hora española y del 11 lunes al 13 miércoles, vale, el 13 miércoles a las 12 de la noche, hora española directo con un súper ritual de baño de belleza súper ritual de baño de belleza, chicos, chicas, ¿para qué? pues para mejorar nuestra autoestima, sobre todo para estar brillantes, radiantes, maravillosos y estupendos para estar totalmente fascinadores, para tener ese halo de glamour que muchos necesitamos y que a veces perdemos por el día a día porque no me da tiempo hacer esto, porque no me da tiempo hacer aquello porque todo eso, vale, para todo eso que nos hace perder nuestro brillo pues no os preocupéis porque Silvana saca el trapito mágico y os deja puliditas, puliditas, os deja brillantes, brillantes para que todo el mundo os vea como los auténticos dioses y diosas que sois el día 13, un baño de belleza se llama baño de belleza pero no tenéis que bañaros vosotras, vale, no os preocupéis el día 15, viernes, a las 12 de la noche, hora española el directo que más os gusta con diferencia directo de encuentros astrales y lectura de llama, chicas directo de encuentros astrales y lectura de llama para podernos comunicar con nuestra persona especial para poder decir lo que queremos decir sin tapujos hay mucha gente que me dice, es que no sé si decirle esto, no sé si decirle aquello no, chicas, estos directos son para soltárselo todo lo más grande, lo más fuerte, lo más divo, todo lo que se os ocurra directo de encuentros astrales para decirlo todo sin dudar, vale directo de encuentros astrales y del viernes 15 al lunes 18 listen, lunes 18 directo gratuito sí, chicas, que hago dos gratuitos directo gratis, directo gratis sé que os encanta y como hago uno muy prontito en el mes es decir, hago uno la primera semanita del mes pues me parecía apropiado un lunes suelto hacer otro directo gratuito vale como el anterior con todas las lecturas con todas las tiradas es que de hecho ya sabéis que en los directos gratuitos puedo hacer un poco me vais a perdonar la expresión pero puedo hacer un poco lo que me dé la gana que significa esto que a lo mejor os traigo un ritual para todas y digo, eh, ritual o a lo mejor os traigo una tirada nueva y digo, ¿quién quiere esta tirada? o a lo mejor, pues lo que sea, ¿vale? pero que sepáis que el lunes 18 tenéis directo gratuito aquí que no se lo pierda nadie 12 de la noche, hora española para hacer otro directito gratuito vale y el miércoles 20 miércoles 20 listen este es importante, chicas miércoles 20 ritual cumple éxitos ritual cumple éxitos tenéis una meta tenéis un fin tenéis un destino y parece que no se está cumpliendo pues aquí entra la mano providencial de Silvana para ayudaros a cumplir esas metas para llegaros a llegar para ayudaros a llegar a la cima aquí estoy yo ritual cumple éxitos el miércoles a las 12 de la noche hora española y el viernes 22 es que son un montón, ¿eh? o sea, hoy se me va a hacer largo el vídeo cosa mala y el viernes 22 directo brujo no voy a decir nada más, chicas eso es todo lo que venga en ese directo será sorpresa y del viernes 22 con el directo brujo pasamos al miércoles 27 que vamos a hacer un pedazo de ritual que se llama trato justo ¿qué significa eso? es un ritual que sirve para obtener justicia cuando alguien te ha hecho algo si no sabéis de qué va la cosa en mi último directo el directo del miércoles 29 creo que fue miércoles 29 sí el directo del miércoles 29 hablé de ello ¿vale? hablé de cómo es un ritual en el que pides justicia hablé de cómo es un ritual en el que pides un alejamiento de determinado tipo de personas lo comenté y aquí lo tenéis ritual de trato justo ¿vale? se llama así trato justo ¿vale? es la traducción del inglés este yo lo he hecho con el nombre de inglés la formulación en inglés si os sentís más cómoda si lo hago en inglés por mi bien en castellano también lo he hecho y funciona igual o sea que mucha gente me lo ha preguntado en plan es que si es en inglés tengo que decir la formulación en inglés no tienes por qué como tú te sientas más cómoda lo importante de las palabras es entenderlas sentirlas y comprenderlas ¿vale? y del miércoles 27 al viernes 29 que os traigo el mensaje ancestral si ancestral esto también os lo comenté en el último directo ¿vale? quería hacer un directo un poquito diferente en el que pudiéramos tener un mensaje de los guías sobre todo tan cerca de Halloween que están como por ahí pululando los tenéis a todos encima los tenéis ahí intentando gritaros el mensaje intentando gritaros la situación intentando deciros tira por ahí no vayas por allá no te juntes con este vete con aquel ¿vale? entonces para darles esa oportunidad a vuestros guías tendremos el mensaje ancestral ¿vale? para ver si alguno de vuestros ancestros guías personas que estén ahí cuidando tiene algo que deciros a lo mejor tienen algo que deciros a lo mejor no tienen nada ¿vale? pero que sepáis que tendremos la oportunidad de verlo y sentirlo chicos, chicas y el último ultimísimo no podía faltar si falta este directo la moderadora me cruje y vosotras también porque os traigo el día 31 domingo a las 12 de la noche la hora más bruja de las brujas un especial de Halloween chicas un directo especial de Halloween en el que voy a traer un ritual que si os va a caer os vais a caer de culo os lo digo ya os vais a caer de culo mis amores vais a alucinar ¿vale? porque os traigo una cosa que es una fantasía ¿vale? así que todo el mundo preparado y listo a ver que son muchas fechas y voy a recapitular ¿vale? hoy día 1 a las 12 de la noche todos son a las 12 de la noche de la española ¿vale? pero hoy día 1 a las 12 de la noche directo abre caminos el día 6 a las 12 de la noche ritual sueña conmigo el día 8 directo gratuito el lunes 11 café con Sil el miércoles 13 baño de belleza el viernes 15 directo astral el lunes 18 segundo gratuito el miércoles 20 directo ritual cumple éxitos viernes 22 directo brujo miércoles 27 ritual trato justo viernes 29 mensaje ancestros y el día 31 y el día 31 el especial de Halloween repetimos abre caminos día 1 día 6 sueña conmigo día 8 gratuito día 11 café con Sil día 13 baño de belleza día 15 encuentros astrales día 18 segundo gratuito de la temporada día 20 cumple éxitos día 22 directo brujo día 27 ritual trato justo día 29 mensaje de los ancestros y día 31 especial de Halloween madre mía voy a necesitar aire extra si no muero ahogada grabando este vídeo podremos hacer todos esos directos vale estos son todos los directos que va a haber este mes vale son un montón son 12 directos vale espero que estéis ahí apoyando como ya os he dicho hay al menos dos gratuitos y uno 3 que es el café con Sil vale vamos a estar guays vamos a explicar un montón de cosas va a ser súper 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 divertido ya os lo digo el directo brujo os va a flipar os lo digo ya porque son cositas que siempre me preguntáis o que queréis saber y tal y además en un entorno muy diferente vale y el especial de Halloween es que es una maravilla es que es una maravilla chicas es que la vamos a liar muy fuerte pero genial vale así que no os entretengo más os espero esta noche 12 de la noche hora española y todos los miércoles viernes y un lunes y un lunes no vale a las 12 de la noche hora española mis amores por favor apuntaroslo todo igualmente ya sabéis que tenéis los recordatorios todos los días que tenemos directo además las del abrecaminos de hoy traigo más o menos 16 17 plazas por favor que no me falte nadie que son plazas limitadas que luego con 17 plazas no hacemos nada vale os mando un millón de millones de besos os mando muchísimo amor y felicidad y nos vemos todo este mes feliz mes de brujas que no me falte